Bienvenidos a un vlog Más Bueno, esta vez presentamos Experimentos vergas Veamos la reacción sobre la cera Y el agua Y luego otro experimento Vamos allá Bien, me gustaría mandar saludos Para Elisa Hernández Para Emanuel Mejía Para Magui Y por supuesto Para Ana Sánchez Felicidades a todos Un saludo y hasta el próximo Ya Y también mandar saludos a Lau Aranda Lu Martínez Y a Yali Y Da